En este video conoceremos las 20 babosas elementales De peor a mejor Quiero aclarar que todas las babosas de este top son poderosas Bueno amigos, ahora sin más, vamos a comenzar En el puesto número 20 tenemos a la babosa elemental de agua Esta babosa tiene la habilidad de crear una burbuja protectora Que nos protege de un impacto de babosa El diseño de esta babosa es muy bueno Pero espero que todos estemos de acuerdo que esta es la peor En el puesto número 19 tenemos a la babosa elemental de aire Esta babosa tiene la habilidad de crear una especie de tornado que es casi infinito Y eso hace que las babosas del oponente se devuelvan hacia él En lo personal amigos, tiene un diseño increíble Ya que es una combinación de varias babosas En el puesto número 18 tenemos a la babosa elemental de energía Esta babosa tiene la habilidad de curar al jugador Y probablemente sea una de las mejores sanadoras de este videojuego El diseño está bastante bien supongo Pero está en el puesto 18 porque arriba hay mejores En el top 17 tenemos a la babosa elemental de energía malvada Esta babosa es un poquito mejor que su versión buena La habilidad de esta babosa es curar al jugador La verdad es que no cambia mucho Ni su diseño ni su habilidad, nada Pero igual déjame saber en los comentarios tu opinión En el puesto número 16 tenemos a la babosa elemental de agua malvada Esta babosa es igualita a su versión buena Pero literalmente la única diferencia aparte de su diseño Es su daño ya que quita mucha vida comparación de la normal En el top número 15 tenemos al elemental de aire malvada Esta babosa literalmente es lo mismo que su contraparte buena No cambia absolutamente nada Aunque puede que quite un poquito más de vida pero hasta ahí Ok amigos ahora les traigo una nueva dinámica Quiero que adivinen la babosa del puesto 14 Y los que la adivinen los saludaré en mi próximo video Así que si sabes cual babosa es comenta En el puesto número 13 tenemos a la babosa elemental vegetal El diseño de esta babosa es increíble Y su habilidad es bastante interesante En lo personal no me parece una buena elemental Pero que opinas tu En el top número 12 tenemos a la babosa elemental de fuego Sin duda esta es la mejor de las versiones canon Tiene un gran diseño y una habilidad decente Ya que no es una habilidad muy impresionante En el top número 11 está la elemental tóxico Esta babosa dispara un misil tóxico destructivo Que nada más afecta al contrincante O sea que a las babosas del oponente no le hace absolutamente nada El diseño de esta babosa es bastante interesante la verdad En el puesto número 10 tenemos al elemental de tierra Esta babosa crea muros de tierra que nos defienden de babosas Esta babosa es muy útil en combate Su diseño es espectacular En el puesto número 9 tenemos al elemental de fuego malvada Esta babosa tiene la misma habilidad que su versión buena La única diferencia es que esta quita mucha más vida que su contraparte Y ya En el top número 8 tenemos a la babosa elemental eléctrica Esta babosa crea una tormenta que afecta al contrincante Y le da unos efectos de rayo por unos segundos El diseño de esta babosa es increíble Uno de los mejores sin duda Igual quiero saber tu opinión en los comentarios En el puesto número 7 tenemos al elemental de tierra malvada La habilidad de esta babosa es casi igual a la de su contraparte buena Pero es mucho pero mucho más poderosa que ella El diseño de esta babosa está súper bien Súper súper En el puesto número 6 tenemos a la babosa elemental tóxico malvada Esta babosa tiene la misma habilidad que su versión buena La diferencia es que su daño aumenta Y no solo eso sino que le quita vida al jugador Que eso vendría siendo una desventaja El diseño de esta babosa es muy pero muy feo Está horrible no sé qué piensan ustedes En el top número 5 tenemos al elemental helado Esta babosa dispara una especie de hielo que aturde al jugador El diseño de esta babosa es simplemente increíble Tiene un diseño muy imponente En el puesto número 4 tenemos al elemental helado malvada Esta literalmente es lo mismo que su versión buena Las únicas diferencias que noto son las siguientes El daño de esta babosa aumenta Y también su diseño cambia un poquito nada más Y ya eso es todo En el top número 3 tenemos a la babosa elemental eléctrica malvada Y sigue lo mismo como con las anteriores babosas Su habilidad casi no cambia Lo único que cambia es su daño de impacto Que es un poquito superior al de la babosa normal En el puesto número 2 tenemos al elemental psíquica malvada Esta babosa emite una onda sonora malvada Que aturde al jugador por varios segundos Su daño de impacto es bastante fuerte Y su diseño es muy terrorífico e impactante Y por fin llegamos al puesto número 1 Con la mejor elemental de Slow It O2 Y ya yo creo que se deben imaginar cuál es Y si amigos estamos hablando del elemental psíquico Probablemente esta babosa no merezca estar en el top 1 Pero esta babosa tiene todo para hacerla mejor Y lo es Esta babosa tiene un gran daño de impacto Y tiene la misma habilidad que su versión malvada Y su diseño es increíble Mucho mejor que la versión malvada Wal déjame saber tu opinión sobre esta babosa Y ya llegamos hasta el final de este video Déjame saber en los comentarios Qué tal te pareció este top Cuál babosas tú cambiarías Cuál dejarías en donde ya están Etcétera Gracias por ver este video amigos Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye En el mundo debajo de la tierra Los desafíos nos esperan Pero juntos venceremos Con nuestros amigos en la lucha No hay nada que temer Porque somos valientes y fuertes Y nunca nos rendiremos